17 años contados Llegaban los federales a ver que había sucedido Le dice a Alicia Fernández mataron a mi marido Pero si me dan refuerzo les entrego al asesino Y el general les ordena a cinco del pelotón Acompañen a la señora y traiganme a ese matón Si les hace resistencia, mátenlo sin dilación Llegaban los federales a ver que había sucedido A la hacienda el platanal Le dice a Alicia Fernández Ahí tienen al criminal Preparen muy bien sus armas No se les vaya a escapar Flores ya se daban cuenta Que lo venían a prender Prepara su treinta a treinta Pa' poderse defender Pero a Alicia le dispara Y así lo vieron caer Ya con esta me despido Este es el fin de la historia Aquí termina el corrido De Flores y Juan Bedoya Y dice Alicia Fernández Que Dios los tenga en la gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!